wey entonces si nosotros tenemos que ir para la puerta de verdad que si si porque este tipo la mujer es jodonisimo me dijeron loco pero como jodonas si el hombre de la casa soy yo loco hombre yo espero que vamos para allá wey usted tiene que hacer con esa mujer yo no 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 tranquilo compadre que el hombre soy yo vamos para mi casa me cambió la ropa y cogemos para allá entonces para dónde que tú vas que te veo tan contentito dime dime para dónde que tú vas dime si aquí en la casa tú no ha trapeado no ha fregado dime para dónde que tú vas dime pero mujer del diablo y que lo que tú quieres porque tú sabes que yo soy el hombre de esta casa mujer del diablo está resolviendo le está dando es un hombre es el hombre de la casa entonces tú eres el hombre de la casa tú eres el hombre de la casa por ser el hombre de la casa es que yo te cubo a matar tipo un azaroso porque tú no ha fregado es mami que si no me friega te cubo a partir espérate mami espérate tranquila que yo no voy a fregar para ti quieta que tú no sabes que es lo que que tú estás haciendo cuénteme a fregar es que esta visa es vivo y no quiero que se entiendan ah con razón eh cállate la boca coño mira yo que bota tu no vas a ir a ningún lado y va a fregar y va a trapear cállate la boca coño le dio le dio le dio le dio compadre espérate se va a tener que ir porque le di un golpe a la mujer y la tengo tirada y voy a llamar a mi esposa por favor váyase nueve mañana tranquilo está bien la casa no sé ya se fueron se fueron se fueron si no me empieza a fregar si 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 pero que me fregue fregame fregame ya fregame grabe de copa para que te confiarte la boca ah 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 ah